¿Qué pasó rebeldes? Bienvenidos, esto es Generación RBD Y bueno, como bien sabemos, día a día hay información Aunque estos últimos días han estado tranquilos Siempre hay algo que comentar respecto a RBD Previo a lo que viene el próximo 4 de octubre Y el día de hoy Dulce María tuvo un live por la tarde En el que platicó acerca de su próximo proyecto Que se llama Falsa Identidad Y bueno, del cual ya todos sabemos Pero lo interesante es que dentro de este live Mencionó obviamente a RBD ¿Y de qué manera lo hizo? Bueno, pues ahí les va Número 1, se encargó de desmentir por enésima ocasión Que su hija no se va a llamar Roberta Y que no tiene todavía nombre para la bebé Eso, bueno, ya lo había comentado recientemente en un tuit Ya había dicho que no Que la noticia esa de que se iba a llamar como el personaje de Rebelde Era completamente falsa Y bueno, hablando de RBD Le preguntaron sobre lo que sucedía con el grupo recientemente Y lo que estaba por venir, obvio Y tocó el tema de los discos en vivo Y aquellas canciones que aún no han sido lideradas En las plataformas musicales Anteriormente yo en redes sociales ya les había dicho Que, bueno, nos fuéramos con calma Porque seguramente los iban a liberar poco a poco Y eso como que tenía un poco de lógica Y bueno, ella ya se encargó de decir Que tiene entendido que sí se van a liberar estos discos Y que muy probablemente también se pongan a la venta Lo cual abre la posibilidad de que también lo hagan Los DVDs que acompañaban discas, producciones discográficas Y por qué no, los demás conciertos también Incluido el Tour de la Dios Entonces era cuestión de días, cuestión de tiempo Para que tengamos ya en Spotify Y en todas las plataformas Canciones como No Pares Y por supuesto la discografía en vivo Como hecho en España Live in Hollywood Y por supuesto Tour Generación RBD Y bueno, también para cerrar el tema de Dulce Declaró que ya está próximo a salir su material origen El cual nos tenía prometido desde hace un tiempo Esto, bueno, obviamente la tendrá muy emocionada Porque es un material que tiene muchas ganas de compartir Y que seguramente los fans de Corazón de la Música de Dulce Están esperando Y lo recibirán con muchísimo gusto Estoy completamente seguro Entonces esperemos porque probablemente muy pronto Ya tengamos noticias de dicho material Y se una tanto a Cristian como a Nahí En dar sorpresas en solitario Y bueno, también se difundió un video de Cristian En un live en el que platicaba Cerca de las sorpresas del 4 de Octubre de RBD Él sigue invitando a todos a que nos registremos en la página Porque la sorpresa que viene a él emociona mucho Ya se está manejando Que a lo mejor no sea el concierto virtual Que a lo mejor sea el documental Y también recordemos que él ya se encuentra en Miami Porque va a grabar un nuevo proyecto con Telemundo Una nueva serie Entonces eso descarta también un poquito posibilidades de otra cosa Pero bueno, de todas maneras vamos a seguir esperando con mucho gusto La sorpresa que viene para el 4 de Octubre Y por último Rebeldes También ya RBD es parte de la era TikTok Para todos los que son fans de esta plataforma De esta aplicación Bueno, ya pueden seguirlos y ver sus primeros videos Y todo lo que estarán publicando Porque seguramente van a ser una sensación Ya hasta a mí me están dando ganas de bajarla Y de ser parte de esto Entonces si ustedes quieren unirse al TikTok de RBD Aquí abajito les dejo el link Para que también se unan Y vean el videíto con el que inauguraron su cuenta Que está bastante padre No olvides suscribirte Darle manita arriba Activar campanita Y todas las cosas que tú ya sabes Para que esta comunidad rebelde Siga creciendo cada vez más Yo soy Memo Y recuerda que si yo digo R Tú dices BD Nos vemos a la próxima